El propósito central de nuestro movimiento es la transformación del país con la revolución. ¡Me empiezo a aburrir! ¡Quítalo! ¡Se acabó! Pero, pero, ¿y el horario? ¡Es televidente! ¡Es la voz del pueblo! ¡Le aburre! ¡Bórralo! ¡Se acabó! Pero, pero... ¡Enséñale lo que tenemos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí voy! Él es Ricardo Anaya. Quiere ser candidato a presidente de México. Ha enfrentado al PRI como pocos. Ese PRI corrupto que le ha fallado a México se tiene que ir. Defendió a México en Estados Unidos. Es insultante y inacceptable. Y también en Canadá. La más competitiva de todo el mundo. Ha estado con grandes líderes mundiales. Siempre tiene presentes a sus hijos y a su esposa. Para él, las familias mexicanas son lo más importante. Escribamos juntos una nueva historia. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. Sí, pero, ¿qué tal si pudiera? ¿Volar? ¿Qué? ¡Brillante! ¡Eso me gusta! ¡Sí! ¡Me gusta, me gusta! ¡Sí! ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, 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 sí. Estamos muy orgullosos de esto. En México ya no va a haber más pobres. ¿Y saben cómo le vamos a hacer? Acabando con la pobreza. No, hombre, unos genios. Dar discursos sobre pobreza es muy fácil. Lo difícil es apoyar a quien no tiene lo suficiente. Como lo hicimos en Cedesol, donde salieron de la pobreza extrema dos millones de mexicanos. Ellos hablan de los problemas, pero no saben cómo resolverlos. ¿Qué prefieres? Gritos y discursos o experiencia y soluciones reales para tu familia. Oigan, estoy empezando a aburrirme. Movimiento Naranja Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Chispas, es simpático. Máralo Otra vez ¡Detelo! Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Está chistoso. Me gusta cuando dice Ese niño es de oro. ¡Múscalo y cópraselo a sus padres! Haremos una serie con él. Quiero sudaneras, muñecos y un hilo que al tirar de él diga... Y quieres que vuele también No es ridículo Los bebés no vuelan Pero Podría ser un médico ¡Genial!